esto es una prueba de sonido a ver como suena los colbradores con flappel instalado ay coño ay coño coño ay por aquí hay que meterle lepita mi 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 Déjame ver si el plo que tiene problemas hay que desconectarlo, el plo. Mira, acelera, está bueno, le pita, métele el aire. ¡Gracias!